Tú, estabas chateando aquella tarde Tú, supiste atraerme y luego engañarme Tú, te volviste una obsesión para mí Y, sin conocerte la charla seguí Luego ver tu foto conseguí No eres la chica que observé, que mire, que yo vi Mientes, mostraste una foto diferente Ya no tiene caso que te inventes No me quedan ganas de chatear Digas, cuando estoy a punto de llamarte Yo me arrepiento de buscarte Y el tiempo que aquí perdí No me hables ya, me voy de aquí Me voy Por todo esto confundido estoy Porque por chat ella me convenció Dijo ser bonita y le creí Y, 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 y Con esto que me pasa comprendí Que pa' conseguir chicas no es así Ya ves muchas veces te mienten Te engañan como a mí Mienten Mienten Dicen ser bonitas y te mienten Después salen cucas y si mientes No me quedan ganas de chatear Muestran Fotos que nada que ver con ellas De modelos y también famosas Y cuando les pides cámara web No se quieren dejar ver ¡Suscríbete al canal!